Música Me estoy muriendo por dentro Que la diva no siente Toda tu vida está muerto ¿Por qué no estás a mi lado? Para decirte te quiero Música Llorarás, el tristeza, llorarás Llorarás, que en tus guapos me tendrás Llorarás, que en el tristeza, llorarás Llorarás, que en tus guapos me tendrás Música Y tú quisieras tenerte Pero yo a ti no te tengo Música Y por dentro ya de mí Música 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 Música